El fútbol argentino es uno de los torneos más difíciles que hay en el mundo y más parejo. Creo que hoy sacando por nombres a River, Boca, Racing, que han hecho inversiones muy grandes. Por el resto de los equipos somos todos muy parejos, dependemos de lo anímico, del convencimiento, de la ventaja deportiva que tenemos nosotros, sobre todo de jugar de local, de la localidad, una localidad muy fuerte, que para los rivales, la verdad, venir a jugar a Tucumán es durísimo. Entonces, bueno, eso lo tenemos que aprovechar. Así como cuando nosotros vamos afuera y también se hace difícil y se hace duro, creo que la localidad nuestra es muy fuerte y sin duda que es un partido fundamental para ponernos ahí en puestos, como hablábamos antes, en puestos de Sudamericana, de expectantes. Después tenemos un partido muy duro con argentinos, de visitantes. Entonces sería fundamental desde todo punto de vista poder conseguir los tres puntos del lunes. Gracias. 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 Gracias.